Por la ventana y te vas por la puerta ¡Corre, corre, yeyo! ¡No me ha metado, no me ha metado, yeyo! ¡Hostia, lo sabía, lo sabía, Matio! Se la ha olido, sí, sí, se la ha olido Que te raro, venga, en mi tío No me sale el pijo Eso había hecho yo, tío Por la puerta que está Peggy se supone que debe entrar ¡Calla! 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 ¡Calla, Manuel! ¡Calla! ¡Yunca! ¡Calla! ¡Calla! ¿Y estás disparando a las que están muertos ya? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué duelo! ¡Pero qué falso! Tengo yo ahí Pisas cogiendo como loco, dicen Y se asoma, y dos tiros y me mata, tío ¡Joder! ¡Calla! 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 Ahora sí, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Todo tuyo! ¡Todo tuyo! ¡Calla! Localiza en el encontrador de riesgo biológico ¡No sale, eh! ¡No sale, eh! ¡No sale, eh! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Mer? ¿Dónde estás, corazón? Soy yo el que ha partido. ¡Eh, eh, que me viene el Kaskan! Cuidado, eh. Ojo, ojo al gato. Mira, me tira y me mata, me mata. En escalera, Pecky. En escalera, en Kaskan. Sí, creo que sí, un eco. Tú mueves el culo ya, Manuel, tío. Está protegiendo a Pecky. Pero no lo sé. ¡Rusemos, rusemos! Sí, es un eco, Manuel. ¿Un eco? Por eso hemos abierto, creo, Pecky. Tengo aquí ya también. ¡Uff! Pues anda que vamos, sí. ¡Ay! Espérate, Kiker. Soy ruso, soy ruso. Cuidado, Manuel, por arriba. Kaskan se supone que estaba a la derecha, Mario. En escalera. Cuidado, a ver si lo va a tener por ahí arriba, eh. Pecky, me ha matado, me ha salido. Mira, qué lógico. Madre mía. Vale, bueno, Mario, para un poco. ¡Válgame! ¡Válgame, Paco! Un minuto y pico. Mira, mira, mira. Aquí tienes... Manu, tira un toucher aquí. Pecky, parte de la cámara de maestros. Arriba, donde se marchan. Aquí, aquí. ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Ya arriba, en la cámara de maestros. ¡Moskies! Está arriba, Mario. Está arriba, maestro. Y que va a ir abajo. Mira, arriba también. Sonaba como por abajo, te lo juro, perdón. Pero si Touchery termina, tendrían que entrar por detrás. No tendrían que entrar por el garaje. Está aquí. Está el chido y termina, tienen que entrar por detrás. A partir todas las chapas de atrás, intentamos ver a los notas de escalera. Jajaja. I remember you. I remember you. Venga, yo me voy a pedir a Valkiria. Vamos a pedir una cámara por un tubo. A ver que no veas. Venga, hombre. Es que es fina. Aquí está. Ojo, aquí está. Finiquito, eh. Esto no se mueve el marcador, aquí solo sube el de Pekki y el mio Ya, 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 si, si Ayer, 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 ayer Mentiroso Hostia De escudo ¿Pero tú querés un chino con un gorro puesto? Pero si las dos son los fallos, no las Claymore ¿El gorro, tío? ¿Pero ese gorro te lo compras o...? Claro, eso no se puede comprar Faltan 10 segundos Sí, las dos paredes que quedan, yo las pongo por aquí si tienes el casca No Ya viene, eh La Twitch Que lo de escucho, que viene Que viene una alrufeo Viene corriendo Ah, era tú y yo, cabrón, detrás mía ¿Pero qué hago, me muerto? A ver Bueno, hay que ganar esta, eh Nada de proroba ¡Coño! Están aquí ya Y yo la tuy, la tuy, la tuy, la tuy Cuidado que están aquí atrás ya Mira que vuelve, eh Vale, me la cargo O sea, queda contigo, la tuy como el querido, mano Están viendo, nena Eh, están aquí, eh Y yo os voy a tirar aquí una cámara A ver qué veis ¿Cómo? Si le he dado yo ¿Y a dónde? Si le he dado yo No, no, no Qué falso, tío Nos vienen con drones Mírala, mírala ¿Lo tengo aquí? Cuidado, está a tu derecha el toro Qué falso Acá Ya, ya, ni lo he quitado, mano Vale, está aquí Sí, se ha metido para... Mira, te la marco Si puedo, te la marco No se deja marcar Dos IQ y Twitch Van a ver la cámara Voy, Pedro, voy yo Mira cómo entró Buah Aquí hay ello Buena, Pedro, buena Vamos Y ahí, 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 ahí Ya va, va Que hay dejeo contraria Junto La buena Porque había escuchado a la mala Digo, por lo menos que no me des Siempre os rogando Pero no te ha dado No te ha dado No te ha dado No te ha dado Ha sido buenísima Y te voy, Pedro Y digo, qué irá a hacer este Mejor Saca el agujero Disparate Me he quedado con la boca abierta Buena No nos ganan No pueden Gabriela, hay que ducharse Mi vida Venga Espérate una duchita fresca Voy a preparar la cena ¿Le doy a seguir? Sigue, sigue Una más Y yo paro a cenar y todo ¿Eh? Preparación y no se lo has duchado Y está partido donde el eco Buena, buena Son legendarios, seguro Épico Toma Élite Hace un derrope Es en dormitorio ¿Te has cagado, tía? ¿Te has cagado del todo? Ay, ok Ya que quiero Tú cuando le hagas eso Tienes que gispa, Manu Vale Guau, que has comido ¿Has comido coliflado? ¿Qué has comido, cariño? Solizo picante No, no, no Me va a tirar Me va a tirar, reina Y sin copiar y sin nada No, no, no Si, o que Paredes reforzadas Si, 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 si O tú no puedes reforzarla al lado, Manu ¿Qué diría? Yo tengo que aprobar ¿Eh? Te tienes que reforzar otra Quedan paredes por ahí atrás Aguento Que tienes que reforzar la de ahí y no la de al lado Sí, sí, pero que te... Las haces impares En vez de reforzar la de al lado Me tienes que tocar la otra ¿Eh? Que has reforzado esta y luego esta Dispositivo puesto Con alambre desvino Activamos dispositivo Cuidado Es que no falla, tío Es que no falla Ya está Ser risa, ser risa Sí, 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 estoy aquí con el pedrín Una lluvia de arriba Voy yo Estoy primero mirando escalera de arriba Y ahora voy a pegar un pavagazo Vale, está por ahí perfecto Tiene mute y todo Vale, táche Está dentro, está dentro de la habitación Peggy ¿Ha roto el táche eso? La de fuera Vale, tengo en la puerta Me lo parte, aquí hay un nota, Peggy Parto el drone Aquí hay un tío seguro Sí, pero aquí hay un agujero, Peggy Cuidado Es el Manuel Eh, Mario Aquí hay alguien ¿Dónde? Ay, puta madre que susto Tengo otro cargador Día 16 de vida La habitación de mano Sí, 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 estoy aguantando la mano No quiero ni salir mano Estoy en fuerte Estoy aquí Yo le pillo Nada más que te abra el termita y voy para allá No, no, el termita no te abre Ahí el termita no te abre Ya te cubro yo Me mata y no sé de dónde Estoy metiéndome incluso Estará abajo de las escaleras, Mario Vale, termita afuera El otro abajo de las escaleras Buenísimo Remember you, Tanino Venga, Mario, por favor Venga, Mario No la has dado ni a la escalera De lo del día que ibas a mirar Me llaman hacker No pasa nada Dios Dios mío De mi vida El arma de Vigito va muy bien Remember you Tache, Manuel Termite, Mario ¿Qué pasará? Abrirá lo que tiene que abrir Me quedo muerta Cojo yo el Tache Déjame el Tache Tache Déjamelo, Manu Tatito Fusea, Fusea Fusea Fusea, Fusea A mí me gusta Tache El primero que coge Localiza el Echidador de riesgo biológico ¿Con escudos? ¿Con escudos? Confía, hay que confiar ¿Tú vas con Pedro? ¿Tú vas con Pedro? Así va, se queda por la noche Mufi 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 Remember you Vale, ya te la has cargado Cuidado chicos Que están dentro Eh, también hay problema que la ventana que ya está allá No, las tijeras Yo estoy a la ventana Ya no, ya no tiro ¿Qué? Yo también voy con drone Fusea, Fusea Sí, está lección Espérate Lo vamos a mover Lo vamos a tirar Lo vamos a tirar, Manu Sí, sí Vamos, vamos, vamos para el otro lado Y me mata, tío Me cago el muestro malo Es que Manu, ¿puedes? Buenas Buenas, Manu Sí, puedes Cuidado que hay trampillas, tío Sí, atentos a trampillas Que se os tira el Vigil, eh Atentos, tu tacher Pumba ¿Qué tal? Atentos, atentos que tiene que venir Vigil ¡Mira! ¡Ah! Qué buena, Manu Arriba, Mo, sí, otro, Manu ¡Otro! ¡Abro, abro! Remember you ¡Pum! 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 Estoy esperando que lo mate Mira, mira que paso, tío Mira ¡Ja, ja, ja! Venga ya, ¿en serio? Lo tenía hasta el lado del marco Bueno, no, mira, no da igual ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Que estaba cayendo el cadáver! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí está bueno! Claro, vamos abajo, ¿no? A ver, chicos, la pared que... La pared pequeña que la... ¿La qué? ¿La hacía el rollo? ¡Sí, como vamos! Jager, Bandibute, cámara de Valkyria ¡Qué guarro estamos! ¡Poño! Yo que vi... Manuel va atrás uno, que... ¡Mira, ahí está! Y ahora escucho... ¡Pa, pa, pa, pa! Y escucho... El mozo iba para arriba, tío Y se iba para trampillas, seguro ¡Ja, ja, ja! ¡Date quieto! ¡Date quieto! ¿Quién es que venía para acá? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Que, que, que! ¡Que, que! ¡Que! 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 ¡No! ¡Que quería pagar! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No! ¿En la puerta cuál? ¡Márcame! ¡Aguala! Sí, ahí está puesto de hacer ya un quintal ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Quieto, quieto! ¡Que ahí va a armar! ¡Eh! ¡Te juro! ¡Que no me controlo, eh! ¡Este día! ¡Este día! ¡Este día! ¡Este día! ¡Que te calles, coño! ¡Este no sabe los antecedentes que tenemos! ¡Ahora, ya está! ¡Cerrado! Todos los drones... ¡Madre mía! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡La cámara envía imagen! ¡Claro! ¡Vete mi cámara en todos lados! ¡Dispositivo puesto! ¡Vanú! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, ve, vente! ¡Vente, ve, espérate! ¡No, no pongan nada! ¡No pongan nada! ¡Te ha hecho el acuerdito ese, ¿no, Mario? Sí. Lo he hecho ya. Me están buscando Ya me han visto Nada, mano El enemigo ha visto el contenedor de riesgo biológico Manu, ponla, ponla, ponla ¡No más, que ahí! ¡Qué cabrones! ¡Qué granada! Está en montaña Mira, mira, ven, ahora, por la puerta Sal por la puerta No, no, si estoy yendo por detrás ¿Dónde está? ¿En el mismo sitio? Mira, 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 por la espalda Sal, 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 por la espalda Vale, lo veo, lo veo No te ha hecho falta, cabrón Sí, cabrón, llegas tarde y me va a matar Si es que venía por la otra escalera, churri Me creía que estaba aquí en la esquina todavía Venía con el C4 preparado Ahí no te pueden ver Bueno, creo que te disparan por el... ¡Mirad! 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 Venga, te ayudo, te ayudo, estoy contigo Dale tú ¡Si le he dado! Va, cuidado chicos Otra vez le habéis dado Venga tío, por Dios Sí, y yo, y yo, y yo, y yo Vale, lo tengo cogido Si asoma lo mato Dejadlo Eso me he pensaba yo Por eso, por eso No haces rimar Yo sin bebida, Mario, tú igual Mira, ay, no mira sino sin asomar Digo, ay, estaba quieto ahí Nada Claro, claro Cerra la puerta Y vamos Yo cubro la puerta Atrás cubro yo Que bien la esta Lo sabía que estaba Para las balas con los dientes Ya, ya Ya, ya, ya Mira que mala suerte Hay que tener mala suerte, eh Hay que tener mala suerte Pero le he pegado yo El Manu le ha pegado 7 o 8 veces Ni cojones tumbarlo, eh Que asco de tío Que presión lo voy a pegar a la esquina para que no entra coño Hay que ponerle chispa a la vida Manuel Me lo voy yo ¿Los quieres tu Pedrinho? No Geyo, déjamelo Geyo Vale, vale, vale A ver a que me pido yo Que podemos predirnos por ahí que este Uno no me cojo, otro mejor Yo Ging Escopeta no porfavooor Ging a Escopeta y a strudida Me lo hará que me lía Escopeta El Geyo va desobrado señales La escopeta La escopeta con atribuidores, esto está... Yo creo que estarán arriba, ¿no? ¿Abajo? Sí, Abagini Arriba de él Hostia, me parte duro Mira, 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 han cogido a mi embarque Si es que la gente intenta mirarme, yo lo entiendo Si partiste la chapa, voy a entrar saco con la escopeta, con las atribuidoras O lo digo, eh Vale, ya he saltado Voy a ir para arriba Es que avisa en el truco ¿Pero que esto es normal? Que te calles, me voy a ir donde tú quieras No, eso después ¿Dónde voy a abrir primero? Aquí es donde está el tema Ah, bueno, Mari Ya hay Claymore, chicos Ya hay Claymore, eh Y... Me va a salir uno, eh Me sale uno Ok, ya hay Claymore Vamos Qué bueno soy, joder Voy a entrar saco Vale, otro, venga Abro esta, dale Dale caña Muy bien, Mario ¡Corre, corre! ¡Corre, anda! Es que te pone a dar vueltas Yo no sé si eres una peonza o qué coño eres Ah, la tema, la tema Va a matar con ese cargo ¿Qué haces dando vueltas? Hijo, quédate quieto con la carga ¿Verdad? Hijo, ah Qué malas chertes ¿Verdad? 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 ¡Fuera, fuera! Cargador Madre mía ¡Va una flash! ¡Muérate, hijo puta! ¡Tondo cargador! Ah, pues ¡Cambio de cargador! ¡Nos voy a ir marcando! Yo te lo, yo te lo droneo, Will Y yo te lo miro Qué asesino eres, tío Remember you Y el otro está aquí ¡Eh! Lo lleva, Valkyria, pero Marco La tiene el Mario Asegurada Wow Hay un Cascan Que me he comido, está ahí Eso, eso, Manuel Vale, a ver... No, no, me ha visto Cuidado, C4 Nada, nada Lo he intentado, Mario No puedo ver a un compañero No, no, buena, buena, buena ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Otio, Dio! Y yo no nos ganan, ¿no? 5-4 4-0 No pueden con nosotros Mira, yo hasta, yo hasta cambio de canadito Qué guapo está el gorrito ese del premio, tío Si, así mola. Chicos, su abandono. Voy a preparar la cena y hacer unas cuantas cosas, ¿vale? Ok, Pedri. Volveremos. Ok. Más y mejor. Pues entonces, Mario, echame un fifita a los...